éxito de participación en la campaña estas navidades quédate en segorbe la campaña de fomento del comercio local estas navidades quédate en segorbe atrae cada año a más establecimientos de la ciudad pues este 2021 se han sumado 74 el ayuntamiento amplió el plazo de inscripción para que ningún negocio interesado se quedara sin participar lo que permitió que nuevos comerciantes se unieran a esta iniciativa de reactivación económica gracias a esta campaña comprar en el comercio local esta navidad tendrá premio hasta el 9 de enero de 2022 por gastos iguales o superiores a 20 euros se podrá rellenar una papeleta con los datos personales del comprador el importe la fecha y el nombre del establecimiento para optar a los premios que se sortearán el día 26 de enero a las 13 30 horas estos consistirán en cinco vales de 300 euros cada uno para gastar en los comercios adheridos a la campaña el concejal del área nacho cantó destaca la gran implicación de los comercios de segorbe en todas las campañas y proyectos que se impulsan este año superamos las cifras de participación por lo que quiero darles las gracias así como por su continuo interés en crecer e innovar prestando un servicio inmejorable a los clientes de segorbe y el alto palancia ya ¡Gracias!